¿Quién te mandó lo que escribí? ¿Para qué recordaste cuando estaba en mí? Si hoy me dejaste, dará el corazón partido ¿Quién me vendrá sus sueños sabios? ¿Quién me manda a mí que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche y se hace frío? ¿Quién me mandará el corazón partido? ¿Quién te mandará tu prima vez de hacer este miedo? ¿Quién me mandará la luna para que no hubieras? ¿Quién me siento un tema firme, cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me mandará la luna para que no hubiera 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 Gracias.